Y estamos de regreso, siendo la 1 de la tarde, 26 minutos, damos la bienvenida al señor Manuel Rojas, director de la obra de teatro que se va a exhibir esta tarde, esta noche juntos amándonos tanto, que forma parte de este 14º Festival de Octubre, y hoy va a estar junto a Beatriz Ávila y Fernanda Holguín en esta obra de teatro, como bien les comentamos. Muy buenas tardes, bienvenido, de nueva cuenta, esta obra de teatro que ha tenido gran éxito, ahora con nuevas actrices, por mencionar nuevas, ¿no? Una. Ah, sí, Betty, ¿verdad Beatriz? Betty. Le mandamos un saludo. Señor Rojas, muy buenas tardes, invita a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a que se dé el tiempo de disfrutar de esta puesta en escena. Bien, precisamente acabamos de regresar de Ensenada, de Tijuana, y la verdad ha sido una sorpresa la interpretación de Betty Ávila, que todo mundo la conoce, porque en muchas ocasiones fue la solista del grupo Candela. Entonces, mi sorpresa con Betty es que es una actriz de excelencia, y bueno, sin menoscabo también de la anterior actriz, que también hizo un papel excelente, Norma Bussamante. Nada más que son dos estilos de actuación distintos, las dos son muy buenas, pero Betty, la verdad, me ha sorprendido mucho, porque yo la conocía como cantante, y resulta de que, pues, allá en Ensenada no paraban de interrumpir con aplausos, y, pues, ovacionaron la obra. Fernandita Olguín también es una maravillosa compañera, ella hace el papel incidental de una sordomuda. La obra versa sobre una pareja de senectos, de ancianos, Betty y yo, bueno, yo no batallo mucho para disfrazarme, Betty está muy joven, pero... Pues, pues, nos caracterizamos, y finalmente, la obra plantea precisamente lo que es la soledad, la depresión, la amargura de las parejas cuando no han tenido hijos, el aislamiento, y, finalmente, el tedio y la rutina que a veces devienen en situaciones de índole perversa. Bien dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, y, bueno, la obra es un referente para muchas parejas sin hijos o abandonadas, o que, como en el caso de esta noche juntos amándonos tantos, pues es una pareja en realidad antisocial, ellos no quieren tener contacto con el mundo exterior, viven en completo hermetismo, les chocan hasta los vecinos, evitan saludar, evitan salir de casa, ordenan por teléfono todos sus alimentos, odian prácticamente al mundo y están a la espera de... ¿Cualquier situación? No, de una visita que inexorablemente nos llega a todos los seres humanos tarde que temprano. Vuelvo a repetir, ahorita ya se agotaron los boletos, sabemos que es de cortesía, pero la gente los ha estado solicitando y no hay un solo boleto ni en taquilla, así que les recomendamos a la gente que vaya temprano, la obra es a las 7 de la tarde en el Teatro del Estado, y aunque es gratuito, hay gente que aunque se lleve el boleto a la hora y la hora... Recomienda que lleguen un poquito antes para que haya todavía lugar, ¿no? Así es. ¿En dónde va a ser? En el Teatro del Estado y además con la facilidad que dura 50 minutos, a las 7 empezamos, a las 8 ya se desocuparon. ¿El horario? Sí. A las parejas les digo que además, bueno, es un buen pretexto para que se vayan después a cenar, a tomar la copa, o simplemente a comentar en el café. Esta noche juntos, amándonos tanto, desde la escritora, pues falleció hace dos años de origen español, Maruxa Villalta, ya fue colaboradora del Universal, fue de esa oleada de niños que nos trajo la Guerra Civil Española después de 1937. Una escritora muy connotada en la Ciudad de México, que falleció desafortunadamente hace poco. Y, bueno, nosotros estamos montando esta obra en el marco también del 40 aniversario de la Compañía Teatro de Vivencias, que es la agrupación teatral más antigua del noroeste de México. Y, pues, ha sido una satisfacción esta obra, fue una propuesta precisamente de nuestra bella y queridísima Norma Bustamante, ella, a petición de ella, montamos la obra. Primero ella lo hizo, pero ahora, por razones de trabajo, no pudo incorporarse al elenco, pero Beatriz la ha estado supliendo con mucho talento, ambas son magníficas actrices. ¿Cierran sus presentaciones aquí en Mexicali? ¿Ya hicieron presentaciones en algunos otros? Porque el 3 y 4 de noviembre, ojalá y que después nos den un espacio, vamos a estar en el Teatro del Estado con el Tenorio Cómico, donde ahí ya tenemos 12 actores más y, bueno, pues la obra está para tirarse risa. O sea, todo lo contrario de esta obra, ¿no? Que, bueno, aunque tiene un poquito de humor negro. No sé si quieras hacer otra pregunta. A las 7 de la tarde es hoy, en el Teatro del Estado. Recuerda que los boletos, pues, ya se agotaron, pero se puede hacer espacio para la gente que llega un poco antes. Se recomienda de preferencia que llegue unos 30 minutos antes para hacer fila, para revisar si llegó más gente con sus boletos, etcétera. No se lo pierda. Muchísimas gracias, Manuel Rojas, por estar aquí con nosotros esta noche juntos, amándonos tanto hoy, 7 de la tarde, en Teatro del Estado, dentro del marco del 14º Festival de Octubre. Muchas gracias a La Comidilla y a La Voz de la Frontera. Gracias. Nos vamos a un corte y continuamos con más. No le cambie.